Hola amigos, hoy os vamos a enseñar cómo transformar un simple plomo en un plomo plastificado y que carga luz, es decir, luminiscente. Le vamos a cargar cuando es de día con la luz del sol por la noche con una linterna ultravioleta y nos va a permitir que el plomo esté con luminosidad por lo menos durante 20 minutos. Para ello vamos a utilizar los polvos para plomos, glows y monster. El proceso es muy sencillo pero estar bien atentos porque si nos perdemos uno de los pasos que vamos a realizar el resultado no va a ser el óptimo. Vamos a ello. Vamos a utilizar, ya que vamos a trabajar con calor, unas pinzas de presión que lo que van a hacer es conseguir que fijemos el plomo por la anillita o por la varilla y ya no tengamos que tocarlo y así no nos vamos a quemar. Después tenemos en una bandejita, en una botella, en un tarro los polvos preparados porque lo que vamos a tener que hacer cuando el plomo esté caliente es introducirle de la forma que os he mostrado. Y vamos a tener también un decapador para conseguir calentar el plomo. Si hacéis mucha cantidad, pues yo os recomiendo meter los plomos en el horno, alcanzar la temperatura idónea que va a ser unos 150-180 grados, sacarlos del horno y hacer en modo seguido todo el trabajo. Pero bueno, para el vídeo que nos ocupa y para mostraroslo os lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a ello. Una vez que tenemos el plomo fijado en nuestra llave, encendemos el decapador y calentamos el plomo. Aquí no vamos a poder calcular la temperatura, pero bueno, es mejor pasarnos un poco de temperatura. Cuanto más caliente esté el plomo, mucho mejor. Tened siempre cuidado que esto quema. Si no tenéis las herramientas correctas podéis tener un accidente. También es recomendable usar guantes que hay especiales para trabajar a altas temperaturas. El proceso del calentado del plomo lleva varios minutos. Yo ya le tengo listo y lo que hacemos es muy sencillo. Primero, polvo base blanca. Este polvo no es glow ni nada. Yo meto el plomo y, como veis, pues le doy vueltas hasta que se adhiere todo el plástico en el plomo. Al estar caliente, el polvo se adhiere al plomo. Vuelvo a coger el decapador y le vuelvo a calentar un poco hasta que va cogiendo el acabado correcto. Va quitándose el granulado, como vais viendo, y se va quedando liso. Hay gente que en vez de un decapador utiliza también un soplete. Es un poco más peligroso porque, aparte de calor, tenéis llama. Pero bueno, para calentar el plomo es efectivo también. La temperatura del plomo es muy importante. Si el plomo está caliente a 180 grados, este proceso es casi instantáneo. Algunos preguntaréis si con un secador potente de casa podemos hacerlo, y eso, negativo. Necesitamos alcanzar la temperatura mínima de 180 grados en el plomo para que esto se adhiera bien y quede bien. Como veis, yo le voy dando y va cogiendo su textura. Es muy importante seguir calentando el plomo y que no pierda su temperatura porque el proceso siguiente es, una vez que el blanco está fijado, lo pasamos al producto que realmente es Glow y nos va a dar el color definitivo, que en este caso es el naranja. Si veis que el polvo no cubre todo el plomo, pues es bien sencillo, lo podemos hacer con la mano. Una vez que tenemos todo el polvo cogido, volvemos a coger el decapador y le damos calor. Aquí tenemos terminado nuestro primer plomo. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con un plomo con forma. Como veis aquí tengo una rebaba en el plomo porque tiene la forma, tiene el peso en la punta y en la parte posterior es más aerodinámico. Para que veáis que con este sistema también vamos a poder plastificar todo tipo de piezas con todo tipo de formas. El proceso es el mismo. Lo calentamos. Recordad que hay que calentar muy, muy bien. Todo lo que podamos calentar nos va a ayudar luego a que se fije el plástico al plomo. Y vais a hacer muchos, os vuelvo a insistir, coger un horno o un soplete, los calentáis en la calle, los vais dejando en una cazuela que el plomo aguanta mucho tiempo el calor y luego con el decapador les dais un toquecito. Recordad, si queréis el plomo glow siempre primero base blanca. Si no le buscamos base blanca la calidad del glow va a ser mínima, la durabilidad mínima. Y no vamos a conseguir el objetivo que buscamos que es que nos dure mucho 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 tiempo el plomo con carga. Volvemos a fijar el blanco y a darle calor. Y en este caso lo vamos a meter en el clásico glow verde que es uno de los que más utilizamos en la pesca. Tenemos unas pequeñas imperfecciones por ahí, pues si queremos dejarlo perfecto, añadimos un poco más de plástico y volvemos a calentar. En muchas ocasiones para lo que nos dura un plomo puesto en el aparejo no merece la pena que los dejemos super bien acabados. El efecto es el mismo, pero bueno, para que salga guapo en el vídeo le vamos a dejar bien rematadito. Bueno, vamos a apagar la luz y ver los resultados. Bueno, aquí tenéis el resultado simplemente. La luz que ha cargado de estar la luz del estudio encendida, pero es que ya si le damos con una luz ultravioleta la carga que conseguimos es total. Lo garantizo que este plomo en el fondo del agua puede estar más de media hora con una carga de luz suficientemente importante para servir de objetivo que es atraer a los peces. Aquí tenemos la segunda prueba que hemos hecho, que es con el plástico verde luminescente. Vamos a cargarle con la linterna y veréis la diferencia. ¿Veis la luminosidad que da? Es que refleja mi mano y todo. La ventaja que tiene darle el plástico blanco en la base es que esto nos va a permitir que la carga sea máxima. Por eso llamamos a estos plomos maxicarga. Si no le dais el blanco, el polvo, como lo veis en su envase, es luminiscente. Aquí le tengo en el envase y le voy a dar con la linterna mi carga luz. Pero la intensidad y la duración no es la misma que si tiene una base blanca. Y hasta aquí el pintado de plomos glow. Espero que os haya servido de ayuda y que mejore vuestras jornadas de pesca.